Hoy resisto que te veo, hoy resisto que he caído librado al infinito de tu magia Hoy te doy lo que más quiero, nunca te alcancé y veo la máquina que mueve la mañana Hoy salí de compañero de un viaje que no quiero viajar de noche con esa malaria Hoy ensayo un estropeo de un libre merodeo a eso de las 3 de la mañana Yo bailo, porque he perdido algo, por eso mismo es que yo bailo Porque he perdido algo, por eso mismo es que yo bailo Porque he perdido algo Muy bien, muy bien, muy buenos días con todos los presentes Les saluda su licenciado Diego Ruelas Para mí es un gusto volverlos a encontrar aquí mediante estas clases virtuales Magister Lagrange Bueno, como ustedes saben, conmigo van a desarrollar el área de ciencias sociales Y hoy día no va a ser la excepción Hoy día, por este medio, vamos a aprender estas hermosas clases de ciencias sociales Y pues les he traído un tema sencillo Un tema que debemos de conocer Que son las morfologías o los relieves peruanos en este caso ¿Listo? Muy bien, repetid, es un gusto estar aquí otra vez Y espero que les guste estas clases Y ya saben, ya saben, no perder el tiempo Hay que trabajar en casa Muy bien Vamos a trabajar morfología de la costa ¿Listo? Vamos a trabajar morfología de la costa ¿Listo? Muy bien ¿Qué es la morfología de la costa? Básicamente vamos a estudiar todos los relieves y accidentes geográficos que hay en la costa Lo vamos a hacer rápidamente también para no aburrirnos en casa ¿Listo? Muy bien Para hablar de la morfología de la costa Nos vamos a basar en la costa Obviamente en algunos accidentes geográficos Y para trabajar ello Y para trabajar ello A ver, un ratito Para trabajar ello Aquí está Vamos a estudiar Todos los departamentos del Perú Bueno, hemos estudiado ya los departamentos del Perú La importancia también de conocer el mapa del Perú Y nos vamos a ubicar en los departamentos costeños Ya específicamente Desde Tumbes hasta Tacna Especialmente Tumbes Piura Lambayeque La Libertad También vamos a encontrar a Ancash Lima Ica Arequipa Moquegua Itana ¿Listo? Si contamos son 10 departamentos que tienen salida al mar Por ende, 10 departamentos que poseen costa Y en esta parte de aquí Vamos a encontrar algunos accidentes geográficos Que a continuación vamos a conocer ¿Listo? Por ejemplo Resaltar la importancia que la costa comprende Desde los 0 metros, ¿no? Nivel del mar Hasta los 500 metros de altitud Hasta ahí va a abarcar la costa Según Javier Pulgar Vidal Repasando, ¿no? Las 8 regiones naturales Ya hay Podríamos decir Desde los 500 hacia arriba Son otras regiones Pero solo nos vamos a enfocar En la parte costeña ¿Listo? Ya saben que también otro nombre de la costa Se llama Costa Ochala ¿Listo? ¿Y qué encontramos en la costa? Accidentes, obviamente Como por ejemplo Playas ¿Ya? Playas ¿Listo? Vamos a la playa, ¿no? O Vamos a la playa Pero nosotros no nos vayamos en la playa Si no, en la playa descansamos Y nosotros nos bañamos en el mar Para aclarar eso ¿Listo? Muy bien Vamos a encontrar cabos Golfos Acantilados Este, también vamos a encontrar ríos Istmos Penínsulas Bahías Ya archipiélagos ¿Listo? Que son como pequeñas islitas También recordad El año pasado, ¿no? Que trabajamos ríos Diversos ríos Y los ríos Desembocan Al momento de desembocar Tienen varias formas En este caso En delta O en estuario ¿No? Delta en forma de ramitas Y estuario en forma de tridente Y también encontramos Albúferas ¿No? Que en la costa Se llama albúferas En la selva Se llama tipiscas Y en la sierra Se llaman cochas Vale decir Que el río Ya va a formar también valles Ya que son áreas productivas Donde se siembra Normalmente El nombre del valle Tiene el nombre del río Que lo forma Y este Podríamos decir Que solo vamos a enfocarnos En los valles costeños Nada más ¿Listo? Bien ¿Qué encontramos entonces? Como les dije Vamos a encontrar valles Ya Estos son los valles Estas partes de aquí Donde No sé si Hemos ido a Majes ¿No? Hemos ido por ejemplo A Lima también Vamos a encontrar Pequeños valles O Aquí en la variante De Uchumayo ¿No? Ahí en el peaje Has visto que ahí siembran No está el río Y al costado hay chacritas Esa parte es valle ¿Listo? Bien Pero nos enfocamos En valles costeños ¿Listo? Son áreas muy cerca A los ríos Y obviamente Que aquí también Se van a concentrar Una gran población ¿Listo? Bien Continuamos Bueno Para precisar un poco Antes de pasar Al siguiente Complemento Que son las pampas Ya Los valles Encontramos valles Por ejemplo Tumbes Tenemos un valle Recontra conocido El valle de Tumbes Tenemos el valle De Sarumilla Que está afrontado Con Ecuador En Piura Tenemos El valle del Piura El valle del Chira Luego si vamos bajando El mapita del Perú Aquí ¿Listo? En Lambayeque Encontramos El valle De Este La Leche ¿Listo? El valle de Reque Ya vamos más abajito El valle de Jequetepeque Que es el más arrocero En la Libertad El valle de Chicama También Virú El valle de Moche Ya que en Moche Aquí Justo aquí Se encuentra la ciudad De Trujillo La capital de la Libertad Luego si bajamos A Ancas Tenemos el valle Del Santa ¿Listo? El valle de Casma También sucesivamente El valle de Guarmey También encontramos En Lima Pues obviamente Que hay bastantes valles De los ríos Que vamos a encontrar Que está El Chilón El Rimac El río Mala El río Supe Esos también tienen Nombre del mismo río ¿No? Son valles ¿Listo? Bien En Ica Tenemos el valle Del río Grande El valle Del río Ica ¿Listo? El valle Del río Pisco Y así sucesivamente En Arequipa Obviamente ¿No? El más importante Es el valle De Majes Que es un valle Costeño El valle De Ocoña El valle De Camaná También tenemos Y así sucesivamente Y así sucesivamente Los valles Más importantes ¿Ya? Bien En Moquegua Encontramos El valle Del río Moquegua Y en Tacna Y en Tacna Está el valle Del río Caplina Del río Sama Y el río Locumba ¿Listo? Muy bien Entonces les he nombrado Algunos valles Importantes De la costa Peruana Vale decir Que el más importante El más importante Si hablamos De la costa Sur Ya es El valle De Majes ¿Listo? Porque es recontra productivo Y podemos decir Que Orgulloso ¿No? De que esté aquí En Arequipa Bien Continuamos Con los valles Con las pampas ¿Qué son las pampas? Las pampas son zonas Planas Recontra planas Así Que cuando tú le echas agua Se van a convertir En irrigaciones Estas pampas Entonces Por ejemplo Tenemos Las pampas De La Joya Las pampas De Majes Las pampas De Ciguas Las pampas De San José Pero La pampa Más extensa Que encontramos Son las pampas De Olmos Que encontramos En el departamento De Lambayeque Ahí se encuentran Las pampas Más extensas De todo el Perú ¿Listo? Vale decir Majes Otra vez Volvamos al nombre De Majes Ahí han escuchado Pampas de Majes Y Valle de Majes Son netamente Cosas muy distintas ¿Ya? Las pampas Podríamos decir Las pampas de Majes Pertenecen A la provincia De Cayoma Mientras El Valle de Majes Pertenece a la provincia De Castilla ¿Ya? Bien Continuamos Vamos con los desiertos Obviamente que son terrenos Áridos e improductivos ¿Ya? Donde no hay mucha vegetación Pero si hay Pequeña flora Como cactáceas Y también hay fauna ¿No? Como tal vez Lagartos Arañas Alacranes Todo eso Es un tipo De ecosistema Pero hablamos De los desiertos ¿Ya? Donde vamos a encontrar Dunas Que son montículos De harina ¿Ya? Algunos hacen deporte Inclusive Ahí ¿Verdad? ¿Qué más? Hablar de los desiertos Los desiertos Más extensos El más extenso Es el desierto De Sechura Ya que encontramos En el departamento De Piura También tenemos Otros desiertos Importantes El desierto De Pisco Y el desierto De Ica ¿Ya? Muy bien Entonces Claro Creo que no falta Aprender el tema De los desiertos Que también Forman parte De relieves costeños Tablazos Los tablazos Normalmente son áreas Podríamos decir En proceso De levantamiento ¿No? Normalmente aquí Vamos a encontrar Zonas donde Se extrae el petróleo ¿Listo? Y normalmente Encontramos En la parte norte En el norte del país En Piura ¿Ya? En Talara Ahí hay bastantes Tablazos Y bueno Una gran producción De petróleo ¿Listo? Bien En Sechura También vamos a encontrar Bien ¿Qué más? Encontramos depresiones Las depresiones Son Relieves Que están en proceso De hundimiento ¿Ya? Algunos están bajo El nivel del mar ¿Ya? Este Estas depresiones Y el más conocido De la costa Es la depresión Del cerro Que se encuentra En el departamento También de Piura Menos 37 metros Bajo el nivel del mar Ahora ¿Qué recurso mineral O qué recurso natural Extraemos de estas depresiones Ya? Encontramos Lo que son Sales ¿Ya? La extracción De la sal Es este El recurso Podríamos decir Más abundante Dentro de las depresiones La depresión La depresión más baja De todo el Perú Es la depresión Del cerro En Piura Menos 37 metros Bajo el nivel del mar ¿Listo? Las estribaciones andinas Ya Podríamos decir Que es La cordillera Que está Muy pegada Al mar Ya Esas son estribaciones Andinas ¿Ya? Y bueno Al momento De Entablecer No sé Un Una frontera Con el mar También van a provocar Cierto Cierto tipo De Flora En este caso Lomas ¿No? Que ahorita vamos a ver Ya que se van a formar Gracias a la humedad De Este La humedad Que hay pues ¿No? En el mar Ahí está Las lomas Son pequeñas áreas De vegetación Las lomas son áreas Cuando tú vas a mollendo Ya mollendo Has visto que en los cerritos Hay plantitas ¿No? Son las verdecitas Esas son lomas Es más Aquí también se han formado lomas ¿No? Por las lluvias y todo eso En Arequipa ¿No? Hablamos que Los cerros están verdes ¿No? Con plantitas Es un tipo de loma Que se han formado Pero las lomas más comunes Que se forman son En la parte Cerca al mar Por la humedad Obviamente Y la loma Más extensa Y más importante Es la loma De la Chay Que se encuentra En el departamento De Lima Y también declarada Como una reserva nacional Y aquí en Arequipa Tenemos las lomas De Atiquipa Ya En la provincia De Carabeli Bien ¿Qué son las albúferas? Como dijimos anteriormente Estas albúferas Ya son zonas Pequeñas Lagunas Ya Lagunas Que se han formado Por la salida De El cauce De los ríos Ya es una O también Podríamos decir Por la salida Del mar Ya Esas son albúferas Son pequeñas lagunitas Nada más Para Para entenderla mejor Y obviamente Que aquí la vegetación Que siempre están presentes En las lagunas Es la totora ¿Listo? Muy bien Bueno Esa es una pequeña clase Acerca de La morfología De La costa Ya Espero que les haya gustado Cualquier duda Cualquier interrogante Ya Hacérmele llegar Por Vía Whatsapp Ya Que estaremos Ahí resolviendo Contestando Está sencillo Ya Les voy a también Dejar Una pequeña práctica Para que Ustedes Estén ahí Aptos Y no Se pierdan Estas clases Dadas Por mi persona Muy bien Entonces Un gusto Nos vemos Muy pronto Cuídense Dejarse Dejarse Y ya está.